Hey, ¿qué hubo almuerzo hoy? ¿Qué hubo almuerzo? ¿No te acuerdas? Ok, yo hice una lista, a ver si me equivoco. Almuerzo era, a ver, dice, carne misteriosa, ¿cierto o falso? Oh, sí, es cierto. Ok, la carne tiene que, era llena de grasa. Grasa con bastante salsa roja. Salsa roja. Ok. Repollo fresco, ok, en vinagre y un toque dulce. Ok, a ver, papas con mijoles verdes o lichuelas verdes. También. Ok, y verduras, espérate, verduladas, que son las rojas verdes, ¿verdad? Sí. Ya, eso. Todamente hervida, ¿con qué? ¿Con grasa, con manteca, con qué? Era como con grasa y, sí, manteca. ¿Pan de maíz? Pan de maíz también. Ok. ¿Y pastel de qué era? Pastel de amarillo. Amarillo. Ok. ¿Y dulce? Era dulce. ¿Hable fuerte, como un macho? No, 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 no recuerdo, no recuerdo, exactamente. Ah, ok. Decena, a ver, era, dice, codito, con la misma carne. Oh, sí, codos, codos con la, con la carne, con la carne misteriosa. Ok, es que es el codos para darnos cosas buenas. No, 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 no es nada buena, sino la carne más barata y la que le dice, sabe que es la misma salsa roja, ¿verdad? Exacto, sí. Ok. Ok. ¿Habas blancas cocidas en qué? Cocidas en agua. ¿En agua no? En agua, ok. Sí. ¿Y un repollo hervido en qué? En agua también. Ok. ¿Pan de maíz? Pan de maíz seco, sí. Está bueno. Bueno, eso fue lo que hubo de ser. Bueno, señores, con un poquito de creatividad, en cualquier parte del mundo, miren, ayer nos dieron el almuerzo, un emparedado con bolona, ¿no? Que ya vieron cómo es lo que hice, ahora yo agarré un guarde de queso que nadie lo quería, me traje el repollo del almuerzo que tampoco, repollo con la carne misteriosa generalmente da acidez, ¿por qué? Porque ya tiene vinagre y la carne le echas una salsa, que no es de tomate, es una salsa roja, y la grasa, el exceso de grasa lo que queda es agrura. Bueno, pues si tú agarras eso mismo y lo cambias, ahora tienes el repollo de la cena, voy a hacer una salsita en crema de pollo con queso, eso ahí. Y la carne, no la voy a revolver, sino que la voy a preparar una carne como orégano, natural, y eso va a ser arriba de esto acá. Y esta ensalada, ah, esto le podemos poner un poquito de ajo, picante para que le guste el picante, pero no es necesario. Y aquí el repollo es el secreto, que está en vinagre, ¿qué le podemos echar? ¿Ah? ¿Al vinagre? ¿Al repollo? El repollo solamente lo ponemos en agua caliente, en agua caliente que esté... ¿Agua caliente? Sí, no cocido, sino nada más que no esté duro. Ok. Que no esté duro. Ah. Listo. Y, mire el secreto del pana que le va a echar ahí y usted lo va a robar, me dice lo mismo que comió la cena, comió el almuerzo, lo que usted come regularmente en prisión. ¿Sí o no? Oh, sí. Sí. Ok, ahora sí. Yo prepare habitas con queso, pero si está en casa, queso picante sería mucho mejor. Yo no tengo queso, así que me quedé sin queso, me quedé con las ganas, no. El queso no está, está bueno. Le echamos un cazón de pollo, así que un toque de agüita caliente nada más. Un toque. Espérame un segundo. Una más por aquí. La sazón. ¿A qué huele? ¿Huele rico? Ok. No estoy escuchando tiene que agüita no me gusta. Ok, ahora viene el repollo. Después de los secretos generales le puse culé y de la tienda y vinagre de los jalapeños para que esté dulce y picante. Veamos un trocito. Ahora viene. La carne que tiene, ¿se tiene la carne? Tiene grasa. Orégano. Orégano. ¿Por qué le pusimos orégano? Porque el orégano es muy saludable. Es saludable. Es bueno para la digestión. Para la alineación, para diferentes otras cosas. Especialmente cuando la comida tiene mucha grasa, especialmente cuando la comida tiene mucha grasa, se le ponen orégano para que le ayude con el hígado y le ayude con la digestión. Hombre, la carne. Ok, listo. Saca tu cuchara. Listo. Y... A ver, pon la cara para allá, a ver. Es masajoroso. ¿Tienes molinita de chiquel? ¿Estás no lo tomo en la cocina? Claro. ¿Tienes molinita de quiche? La comida en prisión, lo malo de la prisión no es lo que nos dan, es lo que es realmente. Usen, la usen, así tienes. Joven, mira, ¿qué edad tienes? ¿Cómo estás? Veinte años. Veinte años. ¿Cuánto tienes en prisión? Cuánto. Al menos cinco. ¿Cuánto más para hacer? Dieciséis. Dieciséis va a parecer una sentencia de veinte años. Si no aprendes a cocinar, aquí te mueres de hambre. Porque el sistema no te va a dar una mejor comida. No, no. Ok, tell me what you... Tell me what you eat. What flavor you got. Kool-Aid. Pebbles. ¿Te gustó? Gracias.